Yo sí le decía adiós, literal, yo llegó un momento en el que yo le dije a solas, mira, ¿sabes qué? Si ya no me vas a dejar vivir bien plenamente como antes, quítame ya la vida, yo ya no la quiero, o sea, yo ya no quiero porque vivir así no es vivir. Yo decía, le voy a dar veneno y voy a comer con él, porque ya no puedo. Aunque tenía yo el dinero, no había medicamento, y sí lo pensé. Me diagnosticaron lo que es trastorno de ansiedad generalizada, porque no puedes hacer tu vida normal, porque ya literal yo ya no podía ni comer en mesa, ya no podía estar sentada, ya no podía ni bañarme yo sola. Sí, es un medicamento controlado y ya no encuentro la adecuación, ya no encuentro. Y ahí empieza mi viacrucis, porque literal es un viacrucis, es un infierno el que uno vive al momento de, o sea, literal me tuve que aislar por la falta de mi medicamento. Yo acudo al centro de salud de aquí, de mi municipio, y me dicen, no hay. Hablando, por ejemplo, de medicamentos controlados, ¿cómo lo hacen ahí? Hay gente que sufre de... No, aquí no manejamos controlados, en ningún centro de salud. Eso es aceptable. A finales de febrero de 2023 empezó un fuerte desabasto, porque inhabilitaron a una empresa que se llama Psicopharma, que es la única distribuidora de muchos medicamentos psiquiátricos. Y lo sabían que iba a haber el desabasto, y no lo corrigieron. Empiezan a liberar lotes a los como tres o cuatro meses, pero siguen faltando a la fecha muchos medicamentos. Y es, repito, es para que esos medicamentos estuvieran en las farmacias de los centros de salud y de los hospitales. Soy mamá de un hijo con discapacidad mental. Él tiene 27 años. Pues él tiene una esquizofrenia resistente a fármacos. O sea, aparte de su epilepsia, su retraso mental. De repente dijeron, agotado, no hay, no hay. Así de plano te dicen, no, no hay, está agotado. Problemas con el laboratorio, no hay. Entonces, otra vez, estoy mal, porque ya no hay clozapina. Ya no hay. Yo quisiera saber qué pasa. ¿Por qué nos dicen que todo está en regla, que todo está en orden? Si bien la salud siempre ha estado como que en el abandono, antes estábamos mal, pero hoy estamos peor. Peor, definitivamente. Sigue el desabasto. Es mentira que se terminó. Fernando es funcional. Cuando él toma su medicamento como debe de ser. Desde enero, él tiene esas crisis. Yo dejé de trabajar, ahora vendo ropa aquí, cerca de mi casa. Mira, él me desconoce totalmente. Él empieza a hablar, hablar, hablar. Él ve cosas, él oye cosas que yo no entiendo. Es una situación muy difícil porque se pone violenta. Hablan de una megafarmacia. De una megafarmacia. Ajá. ¿A mí de qué me serviría tener una megafarmacia en el Estado de México si estoy a seis, siete horas de acá? Dime cómo me traslado para allá. Yo lo estoy diciendo porque yo lo estoy viviendo. Yo voté por esa cuarta transformación. Y no veo la transformación. Al contrario. Pues yo sí le haría un llamado fuerte al gobierno actual que sostenga lo que dice porque son mentiras. Son palabras que se las lleva el viento porque yo busco y no hay. Pues mira, honestamente me siento burlada. No les importa. Y me siento burlada. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer con nuestros enfermos mentales?